Amigos, el día de hoy les enseñaré a construir un puerquito, justo como el que están viendo Y bueno, pues vamos a empezar Usaremos las siguientes piezas que están viendo Yo lo hice con las piezas que tenía, son las únicas piezas rosas que tengo Y por eso con estas son todas las que utilicé Esta pieza la vamos a utilizar para poner su carita Rostro Le voy a poner sus ojitos, quedaron volteados, uno hacia arriba y otro hacia abajo Después voy a ponerle estos dos cubos aquí para hacer su hocico Después voy a utilizar dos piezas de estas Y una de estas, o puede ser una de estas piezas así completa Esta pieza y finalmente esta pieza Después voy a utilizar estas dos Aquí así Entonces tendría que quedar un cuadrado así Y luego unas piezas y esta otra pieza Coloco esta pieza aquí Y finalmente esta pieza aquí para tapar todo Finalmente así quedaría nuestro porjito Si les gustó el video, compártanlo Suscríbanse, denle like, comenten Y nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!